Hola chicos, por el video que subí ayer veo que hay mucho interés por ese tipo de historias entonces os voy a explicar cosas que estoy haciendo Claro, hay algunas preguntas, que donde se puede comprar las cosas electrónicas y todo A ver, la caja que he abierto precisamente era de electrónica pero es que no viene solo electrónica, había de todo, hay de todo hay mesas, hay colchones, hay edredones, hay lámparas, hay muebles, hay gondones, hay mascarillas habían unas mascarillas, hay de todo, entonces 4 o 5 cajas si que han venido con agriculares ahora os enseñan en la mesa el trabajo que te lleva para comprobar tantas cosas porque son muchas y nada, pues vamos a verlo y por cierto, voy a subir hoy en Wallapop una cosa que ya os dije por un precio simbólico tu deber sería ver todo el video y tenías que ponerme en el comentario de Wallapop el precio simbólico que voy a decir en el video si no me lo pones no te lo voy a dar por ese precio porque yo teóricamente lo voy a poner por el precio que tiene que estar en Wallapop porque si te lo pongo, explico, si pongo una cosa que vale 50 euros a 5, hay muchos que están ahí metidos pues se lo comprarán rápido y no será justo, alguien que esté en Wallapop y que no me mire por youtube se lleva una cosa que os la tenéis que llevar vosotros pues entonces, si yo pondré el precio que tiene que estar ahí, tú miras el video hasta donde quieres que lo quieras ver pero si te pasas el precio que voy a poner simbólico, bueno lo voy a decir, lo voy a decir simbólico, precio simbólico vale, lo ponemos, precio simbólico 8 euros, ya está no, lo he hecho mal, no será 8 porque si lo digo ahora ya sabes que precio, no, 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 no será 8 que me he equivocado, vamos a ponerlo en ese momento, precio simbólico y el precio entonces de esa manera tú te podrás comprar esta cosa por precio simbólico ya está, fácil, solo tienes que mirar, darle like, compartir y cuanto más se comparte, cuanto más gente le interesa estas cosas puedo hacer más vídeos con precio simbólico y entonces a todos nos va a gustar estas cosas, a mí también y a vosotros por llevarse cosas muy bien de precio, incluso más barato de que me ve yo en la subasta vale, pues ahora os enseño las cosas aquí que tengo, un segundo cambio de cámara normalmente esto lo hago, aquí tengo todo, normalmente esto lo hago en el local que habéis visto, pero como está a tope no me pongo ahí a dedicar a hacer las cosas entonces me las traje a casa y poco a poco voy revisando cada cosa como van si se conecta o está en mal funcionamiento bueno, pues aquí tenemos la cosa simbólica que voy a vender por balapop ¿por qué esta? porque a mí me parece que es nueva bueno, es lo que me parece no lo sé la abriré y la miramos entonces mis manos están ocupadas como lo hago un segundo me he puesto la gorra de la suerte a ver para que se me vea un poco mejor ahí estamos esto será lo que voy a subir en balapop como precio simbólico ya veis, lo saco de la caja está un poco usado bueno, nuevo pero usado se nota porque no está, sabes no está con el plástico pero de todas formas lo que voy a hacer es comprobarlo así funciona y son unos auriculares super chulas de sony yo lo voy a comprobar si funciona con bluetooth y los pondré entonces estar atento que te lo puedes llevar por ese mismo precio que luego lo diré a ver y el que se lo lleva tendría que grabar un vídeo para colgarlo en mi canal que la gente vea que esto es realidad no es ficticio yo se lo hago a una persona que me está mirando ¿sabéis? pues esto entrar en buscar sony RF855R cada kilo aquí está el modelo así sabréis más o menos cuánto vale y si vale la pena comprarlo por el precio que lo voy a poner vale pues este no lo he comprobado pero me va a tardar tardaré mucho tiempo en comprobación entonces lo pondré aquí de lado y cuando esté comprobado pues lo subo que sería cuando el vídeo ya estará colgado en youtube pues estará comprobado precisamente y estará metido en Wallapop con su precio pondré un precio si esto vale 80 pues lo pondré a 60 pero tú cuando quieres llevártelo por precio simbólico pones precio simbólico el precio y yo te te lo vendo por ese precio vale pues ahora se genere todo el trabajo que cuesta comprar un subastas y comprobar cosas sobre todo tecnológicas que hay que conectar a bluetooth y nada si veo que otra vez tenemos tanto interés por ese vídeo pues seguiremos ya en el local y les enseñaré muebles cosas y cosas y muchas cosas vale pues vamos a ver esto cambiamos la cámara y aquí tengo ya todo sobre la mesa bueno todo he puesto un par de cosas aquí tengo las cosas ya comprobadas esto ya funcionan algunas cosas son poco usadas algunas cosas son nuevas y así van vamos a comprobar vale estas son estas son todas nuevas es de xiaomi creo que su precio original son 20 euros o algo así en alambricos las pondría en balapop para si vale 20 pues a 15 o 14 euros por ahí estas son nuevas directamente a la cajita de comprobaciones a ver que más tengo es un transmisor de wifi que ahora no los quiero comprobar hay philips a ver alguien conoce esta marca yo no la conozco pero los agriculares son chulos tienen buena pinta también os enseñaré que hay algunas cosas que no se como se atreven de enviarlos a devolver otra vez el mismo problema le tengo que poner el gopro y abrir cajas si esta tiene que valer una pasta porque se ven nuevas y se ven de calidad solo tengo que sacar y comprobar si funciona aquí el estuche que hay dentro si ves lo han abierto si ya esta abierto pero eso no quiere decir que esta en mal estado o alguna cosa solo lo han abierto quizás no le han gustado y lo han devuelto y la cosa es totalmente nueva están las cosas aquí todas muchas veces me ha pasado que la pieza la caja esta abierta rota pero dentro habian un verdadero tesoro con una mano esto es muy difícil comentar grabar y quien dijo que los hombres no puedan hacer tres cosas a la vez pues yo lo hago abriendo cajas comentar y grabar aquí tenemos todo esto pero es difícil imposible no pero difícil lo es listo luego lo conectare con el telefono y me lo haremos a ver esto funciona bien y es ir caja por caja cosas por cosas parece muy sencillo porque es una caja barata por cierto las cosas caras se ven por el embalaje ves como este de aquí lleva su embalaje el cartón bien bien gordito por aquí tenemos más imágenes es un diseño muy se ve por la caja que la cosa es cara sabes pero esta marca ya no la conozco aún siempre estoy aprendiendo porque y veo yo por mi que GBL esta es muy buena marca pero tu te metes en en amazon y este altavoz te vale 8 euros por cierto increíble altavoz canta muy bien pero es buena marca no y no sabías que uno de estos por lo menos 20 pero vale 7 o 8 euros está muy bien si lo veis en amazon comprarlo y porque yo esto no lo voy a vender me lo voy a poner en mi camión que más pero como sony yo también sé que es una marca pero si te aparece esta marca que yo no lo conozco y luego lo compruebo y vale una pasta pues una sorpresa y eso empiezas a aprender siempre por las cosas que te pasan a ver sony windows 10 es una caja nueva de windows esto no sé que es creo que es un programa y de windows no alguien sabe que es esto escribirme está el disco dentro original incluye la descarga original y se lo vender se lo vendería a buen precio esta es la comida que le voy a donar hay uno dos tres y este de aquí los curadores de perros que están no sé si hay alguien siempre ahí pero sí que escucho mucho los perros en esa zona entonces si hago se los dejaría al lado de la puerta y escribiré una nota y ya está ahora voy por la furgo y se la llevo bueno aquí el doni no está pero la dejaremos en el suelo le dejaremos la comida y le ponemos una nota y ya está es lo que voy a hacer hola tarritos si las perros estarán contentas debajo del puente no se van a mojar y esto también aquí le pondremos una nota para que sepa de lo que es ya está todos contentos yo también porque he hecho una cosa buena y los perritos también porque tendrán comida gratis bueno me voy a poner ahí un fondo de basura que no todo es ahorro lo que luce está por ahí las cosas que tengo que tirar en cada vídeo o pasando un vídeo si veo que interesa ese formato voy a subir alguna cosa que pondré precio especial tú lo comentas y el primero se lo lleva así de fácil pero nunca os voy a decir cuándo estará en qué minuto y a cuánto sería el precio especial lo que es